¿Quién era? ¿Era Kenia? ¿Se escucharon? Hola, bienvenidos de nuevo otro día más a este canal O tu canal, si es que estás suscrita o suscrito Yo soy Ari para los que no me conocen Y amigos, de una les voy a decir Perdonen por este maquillaje o que se yo Es que acabo de terminar de grabar un video Que es sobre siendo una e-girl Bueno, vayan a verlo si quieren verlo Pero me di cuenta que mi tiempo se me estaba acabando De grabar mi otro video Porque ya son las 5 de la tarde ¿Y qué significa eso? Que Kenia os lanzó su nuevo musical Que se llama Energía Y yo estoy con la energía aquí Y ya son las 5.11, amigos Y ya salió este video, amigos En mi computadora Bueno, lo estoy viendo en mi computadora Y de una se puede ver que no solo es ella la que va a cantar Creo que varios La verdad no conozco Perdónen mi ignorancia Pero en verdad no conozco a estas personas Bueno, aparte de Keniaos y KidGayo O sea, solo conozco a KidGayo Pero vamos a verlo, amigos Estoy demasiado emocionada Y cabe mencionar, amigos Que este video lo estoy grabando así Super cero producción Bueno, nunca tengo producción Bueno, no importa Sí, porque, amigos Si ven esto Perdonen mi fondo Pero sí, amigos Es que ya es la hora Y vamos a empezar, amigos Y también, amigos Cabe mencionar Esta es mi primera video reacción Hoy es viernes Y sí, amigos Listo, comencemos Ya voy a empezar a pausar De entrada me encantaron los colores Ok, sí Estoy viendo que están cantando Genial Ay, qué bonita se ve En verdad a mí me encantan sus outfits Amigos, cantan muy bien Los chavos cantan muy bien No sé qué tema es Están como que Como en una escuela O no El autobús De una escuela ¿Quién era? ¿Era Kenia? ¿La del pelo, güero? Es que en su siguiente story Es que en su siguiente story La inspiración de mi melodía Es que se ve en una fiesta Recuerdo no había nadie Cuando yo ya te seguía A mí me encantan los looks De Kenia su maquillaje Pero Amigos, a mí me está encantando No sé ustedes La verdad Kenia se ve muy bonito En todos los aspectos En serio Wow No sé si me mueve No sé qué 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 Lo nuestro es real Hasta la muerte Como Anuel Bebecito Oh my god, que bonito Me encantó, horrible Queen Ay, ahí están Este Chao canta muy bien Bueno, todos en general Pero este Chao me gusta como canta También Kid Gaiyo Creo que este es el crew de música de ella ¿No? Porque en verdad No, no los he visto, nunca los he visto Bueno, aparte de Kid Gaiyo una vez más Pero no sé, amigos, muy bien Me encantan en verdad los efectos Como tú a mí, como tú a mí, como tú a mí Como tú a mí, como tú a mí Mala producción, ¿qué es? Como yo a ti Amigos, ya, ya Ya, ya, me pasan a ganar Yo te pienso todo el día Only hit music Amigos, me encantó demasiado Amigos, wow Kenia una vez más se ve hermosisísima Los outfits Yo necesito un video que haga sobre los outfits que usan todos sus videos musicales Porque en verdad, wow Son muy demasiado, muy bonitos Muy demasiado, muy bonitos Son muy bonitos Y la verdad ¡Kenia! ¡La rompiste! Y bueno, amigos A mí me súper encantó Energía La verdad Y perdonen, amigos Por la iluminación Y no sé qué Porque es luz natural Literal A mí me encantó Horrible La verdad Kenia Si quieres saber este video I love you so much You're the queen Me encantó Me encantó Y fue mi primer video de reacción La verdad No sé cómo va a salir esto Ni siquiera sé cómo poner A mí es mi primer video de reacción Pero bueno, amigos Si les gustó Recuerden darle like Y suscribirse Y una vez más, amigos Esta es mi opinión Y tal vez a ustedes no les gustó Está bien Se respeta la opinión Y no sé Tal vez mi reacción No fue como que la más chida Pero Si es que entiendan, amigos Yo no sé nada de esto Y como que Es mi primer video de reacción Nos vemos para el próximo video Y Si, amigos Bye